La Hormiga TV estuvo en la unidad educativa San Vicente Ferrer Entrevistamos al personaje de la semana, Don Tito Salazar Descubrimos la otra faceta de Don Tito Salazar En las paredes del Colegio San Vicente Ferrer Podrán observar murales dedicados a la flora y la fauna de nuestra Amazonía Así como diferentes pinturas de las nacionalidades indígenas de Pastaza Gracias por ver el video